Messier Cuisine Connect merece la pena la Thermomix del Lidl, el mundo. La nueva Messier Cuisine Connect de Lidl vuelve a las tiendas y promete unas ventas en tiempo récord como el año pasado. Lidl triplicará las unidades puestas a la venta en junio de 2018, cuando se vendió 25.000 robots de cocina. Ahora, para conseguirlas será necesario acudir el sábado 8 de junio a alguna de las tiendas que la compañía alemana tiene repartidas por la geografía española. El año pasado se vendieron todas en una sola mañana, así que si te interesa será mejor que te pongas el despertador este sábado. En realidad, el secreto es un producto de 359 euros de la marca Silvercrest, la firma a la que pertenecen los electrodomésticos que vende Lidl, con funciones y prestaciones avanzadas y comparables con otros robots de cocina del mercado que cuestan más de 1.000 euros. Lidl puso a la venta su robot de cocina en 2014 y asegura haber vendido más de 100.000 unidades en España en todo este tiempo. El récord lo tiene la panificadora, de la que ha vendido 400.000 unidades. Las buenas críticas de la Monsieur Cuisine y su precio, han convertido cada puesta a la venta del robot en todo un acontecimiento. El robot puede conectarse a la red Wi-Fi para descargar recetas gratuitamente y sin necesidad de suscripción. Al elegir una, el propio aparato sigue el paso a paso las indicaciones de la receta que el usuario podrá ir viendo a través de la pantalla táctil LCD. Este tipo de cocina guiada se puede activar o desactivar, y es una opción presente también en las máquinas de la competencia, como Thermomix o Taurus. Igualmente, llega con un libro de 160 recetas para los que prefieran el papel a la pantalla. Asimismo, cuenta con una báscula integrada en el recipiente que ayuda a pesar los ingredientes. Alcanza una potencia máxima de 1200W, 1000W y de 800W para la batidora con 10 opciones de velocidad. Se trata de funciones muy similares a las de equipos como Thermomix, aunque en la versión de este año el robot de la famosa compañía ha ampliado el tipo de cocinados para incluir a baja temperatura.